Este 12 de octubre, como en España, Estados Unidos y países hispanoamericanos, México celebra el Día de la Raza, conmemorando la identidad cultural que se dio a partir de la fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, además de la valoración del patrimonio cultural hispanoamericano. Este festival tuvo sus inicios en el siglo XX y su principal objetivo es conmemorar el descubrimiento de América en 1492, realizado por Cristóbal Colón. Se celebró por primera vez el 12 de octubre de 1914 y es hasta 1915 cuando se nombra oficialmente el Día de la Raza, mientras que en México se conmemoró por primera vez en 1928 por iniciativa del oaxaqueño José Vasconcelos. Sin embargo, han surgido algunas críticas a la celebración de esta fiesta, ya que el descubrimiento de América y posteriormente la conquista de los españoles generó la destrucción de los grupos étnicos y las ideologías religiosas que se tenían en México hasta antes de la invasión española. MBM Televisión 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 MBM Televisión